Buenas noches tengan todos ustedes Bueno, en esta ocasión, en esta noche de viernes muy tranquila, por cierto Vamos a traerles un poco de música Un rato voy a estar yo solo y otro rato con algunos de los compañeros de Oveja Negra Un trío que nos hemos hecho en esta ocasión Ya que la oveja se encuentra de vacaciones Y estamos con Carlos Saavedra y con William Prada en el bajo y la percusión Y ahorita van a estar ellos acompañándome con algunas otras canciones Por el momento vamos a continuar con otra canción Una canción que por lo menos los que nos han escuchado en el álbum Imaginación ya la conocen Principito de la noche, ¿a dónde vas? Sin cetro y sin corona ¿Quién es el usurpador que te arrojó a vivir entre las sombras? Principito, ¿a dónde vas? Ofreciendo flores y sonrisas amargas con malas palabras Déjame seguir siendo tu siervo y tu bufón Que no quiero ser libre si falta tu alegría en mi canción Oh, 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 oh Sin embargo en este reino de cristal la gente se ha dormido Mientras tanto hoy que harás aparte de correr Tras las estrellas caídas y retar a la vida Déjame seguir siendo tu siervo y tu voz Que no quiero ser libre si falta tu alegría en mi canción Gracias